Hola compañeros, por aquí soy Compa Los Aventados, grabando en vivo Vamos a mandar un saludo a toda la gente de Tierra Caliente Con mucho cariño y respeto le dejamos este corridito Y dice más o menos Compa Precio Vamos a mandar un saludo especial para el tío Y para toda su ballada brava, oiga Pongan atención lo que voy a contar Eso no es mentira, es la pura verdad Los hombres sencillos, buenos pa' chambiar Valedor y charra se hacían llamar Siempre a la orden de un señor Hombres de confianza y de mucho valor Eran pieza clave en la organización Siempre por delante en cualquier acción Pero por desgracia les vino a tocar En un enfrentamiento fueron a quedar Valedor y charras no se olvidarán Familia y amigos los extrañarán Pero estoy seguro que ya llegarán El momento exacto y la deuda a cobrar La vida da vueltas, eso claro está Que en cualquier momento lo van a pagar Para esos corrientes ya no habrá piedad Solo 10 por 1 el precio será Mujeres solteras fueron a dejar Paneros y ciclicas que te extrañarán Por parte de charras voy a mencionar Como él lo quiso dejó un semental Fueron muy alegres y fieles también Siempre con el tío estuvieron al cien Recorrieron cerros y brechas también Fueron importantes dentro del cartel Ahora quedó claro que nos faltará Y el topachané que le toca cuidar Que no se preocupe que solo no está Seguro si estamos que nos vengarán Pero estoy seguro que ya llegarán El momento exacto y la deuda a cobrar La vida da vueltas, eso claro está Que en cualquier momento lo van a pagar Para esos corrientes ya no habrá piedad Solo 10 por 1 el precio será Ánimo compadre Ahora me echó a gambales Aguantiró 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 Aguantiró